...y compra del voto. Había permeado en las elecciones constitucionales. Porque luego, si el enemigo de enfrente te tira con determinada herramienta y tú tienes manera de revirar, pues a veces es conveniente también responder. Pero jamás desde que se fundó el partido se había penetrado al interior del partido con ese tipo de tránsito. Aquí está el ingeniero Chavo en la anterior elección. Y la anterior, pues el libro no me dejará metido, ojalá estuviera Ulises donde ganó el arquitecto Paco Álvarez. Anduvimos con copias volantes en mil fotocopias blancos y negros, a pie como estaba señalando la señora Rosita. convenciendo con argumentos, no con datlas. Y sentemos el precedente de que aquí nace el PRD. Miren, si se enferma el origen de las cosas ya nos enfermamos todos. En la mesa política que señaló el doctor con Gerardo le dijimos, a ver, sabemos de que hay gente detrás de ti que tiene estas intenciones de inducir el voto. No lo permitas, Gerardo. Porque si lo haces no vamos las otras dos partes a permitirlo. Y haremos las acciones que sean necesarias para que ese tipo de prácticas se corrijan. Dentro de ese marco fue que, hablándonos el doctor Lucio a raíz de lo que observábamos en nuestro recorrido en las comunidades visitando a nuestros militantes decidimos hacer una plática y luego se convocó a los presidentes y expresidentes en donde se dijo no hay condiciones si en otras partes del país o del Estado está sucediendo en la cuna del partido no lo permitamos por bien de todos. Porque si aquí en las elecciones internas del partido esto se corrompe. Miren, en las elecciones constitucionales vamos para rebasar lo que criticábamos cuando nació el partido para los que ya se les olvidó el partido nació para combatir la compra del voto y el dedazo. Estábamos hartos de eso y parece que nos estamos enfrentando a esa práctica pero en nuestra casa lo más ridículo que se ve. Ya habían logrado penetrar a las internas del partido no a la dirigencia a las internas para presidente municipal se logró establecer ese tipo de prácticas pero no, fíjense que curioso no de la magnitud de lo que estamos viviendo ahora entonces ahora se rompen todos los esquemas yo creo que por el bien de nuestro partido debemos de posponerle lección y que se haga con mucho cuidado no se vale no se vale que gente fundadora de nuestro partido no aparece en el padrón es una grosería no se vale que aprovechándose de la necesidad de la gente vayamos con un bulto de cemento una despensa a comprar su conciencia conversamos con argumentos porque el partido nació para eso para dignificar la vida democrática de este país porque por eso no funciona el país y por eso no funciona nuestro estado y no funciona nuestro municipio tenemos que erradicar ese tipo de prácticas y si ya lo hemos cometido en las internas para la presidencia municipal que quien quede de candidato nos comprometamos a que eso lo vamos a evitar a toda consta